El momento de evaluaciones, en este caso evaluando el año 2019 en distintos rubros, toca el turno ahora a los granos, a la producción agropecuaria, a las chacras, por decirlo de alguna manera y que se entienda. Y para ello estamos con el ingeniero agrónomo Carlos Ramírez, que pertenece al Departamento Técnico de Sofobal, la Sociedad de Fomento Rural de Colonia Valdense. Carlos, gracias por recibirnos, bienvenido. Un gusto, Hugo, como siempre, recibirlos. Bueno, hablando de la chacra concretamente, ¿qué ha dejado el año 2019? Lo analizamos por épocas, tú tenías ahí una ayuda a memoria también, pero arranquemos con los cultivos, por ejemplo, que se cosecharon hace poco tiempo, terminó, ¿no?, los cultivos de invierno. Correcto, correcto. Tuvimos una zafra de invierno con áreas similares a las del año pasado, tanto en trigo como en cebada. Arrancamos con un clima bastante excesivo en lluvias, lo que llevó a que hubiera bastantes casos de resiembra en ambos cultivos. Si bien el precio se mantuvo en cuanto a las expectativas con que se inició la siembra de cultivos, no hubo grandes variaciones, se cumplió lo que el productor esperaba. Nos enfrentamos hacia el final del ciclo con problemas también de exceso hídrico que llevaron a aparición de fusarium en plena floración del trigo, por ejemplo, todavía más en el norte del país, no tanto acá, y a un déficit hídrico durante el cenado de grano, tanto de trigo como de cebada, que sin duda afectaron el rendimiento. Si bien todavía no hemos neteado los rendimientos finales de ambos cultivos en Sofobal, yo creo que las expectativas son similares a las que se registraron en la encuesta nacional del Ministerio, tal vez un poco por arriba de esos promedios que anduvieron en 3.300 kilos en trigo, 3.700 kilos en cebada, tal vez un poco más aquí, por estar en una zona agroecológicamente muy productiva. Pero bueno, un cierre de invierno entonces bastante ajustado. Por ejemplo, es algo claro, de hace unos años a esta parte, el importante insumo que implica hoy el nitrógeno en esos cultivos, que si bien tienen altos potenciales de producción, se ven empujados de atrás por muy altos costos de producción, lo cual llevó, yo creo, a que cerremos una zafra con el agua a nivel de la nariz. O sea que la rentabilidad ha sido justa. Ah, sin duda, sin duda. Yo creo que sí que la rentabilidad de los cultivos de invierno, tanto de trigo como de cebada, ha sido bastante ajustada. En el llenado de grano, ese déficit hídrico tan importante que hubo, llevó a que en cebada se registraran problemas de calidad en el calibre del grano, de que no se llegaran los estándares de tamaño, de primera más segunda. Y bueno, creo que algo similar, unos cuantos kilos quedaron en el camino en el trigo. Bueno, el productor chacrero es chacrero y sigue sembrando. ¿Qué pasa ahora con los cultivos de verano, que están en pleno crecimiento? Sí, sí, correcto. Y en un esquema de doble cultivo, prácticamente, a sistema de marcha forzada venimos. Pero en las situaciones de renta que se dan en la región, prácticamente que se ven obligados a enfrentar trabajos así, de doble cultivo. Bueno, esta zafra de verano arrancamos muy bien, con implantaciones muy buenas de los maíces tempranos. Lo mismo, las primeras hojas se implantaron muy bien, en condición de humedad. Pero bueno, tuvimos todo el corte de agua de noviembre y capaz que hasta mediados de diciembre, que llevó a que se suspendieran las siembras tempranas de soja y a que muchos maíces se vieran afectados tanto en su desarrollo vegetativo, que uno lo ve en cuanto a los materiales que se destinan para sí, lo que tienen muy poco desarrollo. Si bien creo yo que si las condiciones que se dieron durante la floración se le agarraron estas lluvias que se dieron ahora, estos materiales tienen un potencial de rendimiento de grano. Si las condiciones en floración fueron buenas, reitero, que no lo van a dejar tirado al productor. Pero bueno, lo que es materia verde para ensilaje, sin duda que se va a ver afectada la cantidad que se pueda ensilar, que se pueda cosechar. ¿Y en área cómo se anduvo, Carlos? Y en área un poco menos que el año pasado. En ambos cultivos, bueno, en ambos. En maíz, algo menos que el año pasado. En soja también algo menos que el año pasado. En sorgo, permanente, descenso. Yo sacaba la cuenta hoy. Desde el 2015 se ha reducido el área aquí en un 50%. Un grano forrajero que era talón para la producción lechera de la zona. Y que, no sé, yo tiendo a pensar que la cebada forrajera está tendiendo a sustituir esa oferta de grano para el ganado. Pero el sorgo, contra todo lo que se esperaba, que fuera el pilar del aporte de carbono al sistema, lamentablemente es un cultivo que no para de caer. ¿Qué pasa con las praderas, con el forraje? Bueno, las praderas creo que tienen un papel clave en el desafío que el productor, agricultor en particular, tiene que enfrentar. Y porque tiene que enfrentar uno de los puntos claves, hay muchos, pero uno de los puntos claves justamente es el aporte del diseño de rotaciones que le permitan incrementar el aporte de carbono y nitrógeno al suelo, el cubrir el suelo para disminuir la erosión, que son, cuando uno habla de erosión y habla de 13 toneladas de tierra por hectárea que uno vería salir en un camión todos los años, realmente si uno se pone a pensar, impresiona. Pero bueno, son de esas magnitudes las erosiones, así que es un factor clave trabajar contra la erosión. Bueno, ese diseño de las rotaciones que justamente atiendan a la mejora de la calidad nutritiva del suelo, a su estabilidad, a bajar la nutrición, tienen un puntal en las praderas, en las praderas mezcla de leguminosas con gramíneas, y es una tendencia que uno ya va viendo que se está afianzando, tanto porque los productores ven que sus rindes en una etapa de agricultura continua son cada vez menores, como también porque el ganado vino a tirar una piola al sistema productivo y, bueno, pasa a ser un puntal dentro del esquema de producción hoy en día. No solamente en torno a Sofobal, sino a nivel general, Carlos, ¿se puede decir que el productor chacrero, chacrero neto ya como que va desapareciendo, sino que, como tú decías, va incorporando otros rubros, el ganado, la cosecha, el cultivo de verano, el invierno y también el forraje? Más allá de las rotaciones que hay que hacer, ¿no? Sí, sí, y sobre todo en esta zona, ¿no? Tal vez si uno va a la crema de la zona del litoral, agrícola, uruguayo, bueno, ahí la agricultura... Ahí está el chacrero, chacrero, digamos. Ahí todavía hay agricultura continua, con rotaciones, pero agrícolas. En esta región, el productor, por tamaño, por idiosincrasia, diversifica los huevos en distintas canastas y, bueno, justamente ahí creo que la pradera, la producción de semillas, el engorde de ganado, bueno, se insertan y le dan sostenibilidad a todo el sistema agrícola de la región. ¿Cómo se ve este año 2020 que está comenzando, digamos, en cuanto a producción, entusiasmo del productor, rentabilidad? Y va a ser en función de cómo nos vaya este verano, ¿no? Cuánto apriete el tema del déficit hídrico, si es algo que ya pasó o va a seguir comprometiendo los rindes de los cultivos de verano. Porque, bueno, tras una cosecha magra, digamos, o de magros márgenes del invierno, tener un traspié en el verano sería realmente muy complicado, ¿no? Así que, bueno, esperemos que esto se haya normalizado y que, bueno, las siembras de maíces de segunda se puedan concretar con suceso. Lo mismo que la soja tenga un llenado de grano favorable y, bueno, eso permita al productor hacer caja y seguir trabajando. El próximo concurso de quesos será en julio. La Agencia de Desarrollo Económico del Este de Colonia anunció la realización del 18º Concurso Internacional de Quesos del Uruguay. Será en el próximo mes de julio y ya se ha comenzado con los preparativos. En el mes de febrero se ampliarán detalles. La agencia agrega que, como es tradicional, espera contar con la participación de industrias y queserías artesanales de todo el país y del exterior, así como el apoyo de instituciones y empresas. Gremiales Lecheras piden se tomen medidas contra el adigeato. A través de un comunicado señalaron que la situación es un flagelo que hackea a la familia Tambera. En las últimas horas circuló el video de una vaca lechera a la que le sacaron las dos patas traseras. El animal pertenecía a una familia de canelón chico que a la mañana lo encontró mutilado, pero con vida. Las gremiales Lecheras emitieron un comunicado en el que aseguran que es un hecho delictivo grave que afecta a un pequeño productor lechero, pero que además significa una afrenta a la sociedad toda por la crueldad con que actuaron los delincuentes, exigiendo que se asuman las responsabilidades y se dé fin a este flagelo. Ya está reprogramada la trilla tradicional en Colonia Valdense. La Comisión Proba Servo Histórico de Colonia Valdense tiene fecha para la realización de la segunda trilla tradicional, que quedara trunca en su fecha original a causa de la lluvia. Será el sábado 18 del corriente mes de enero a partir de las 18 en el predio contiguo a la ex cartonería en Colonia Valdense sobre Avenida Daniel Armanugón. Estamos cerrando de esta manera nuestra primera entrega de Oeste Rural en este año 2020. Recuerden, la invitación es para cada semana, los miércoles a las 20, apenas finaliza Punto Oeste. Gracias por estar con nosotros y, como decíamos al principio, que sea un buen año y una buena década para todos ustedes. Hasta la semana que viene. De tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Tierra soy, de tierra vengo.